Sistema de sonido y luces, el poder de la música, el poder de la sociedad. Piensa en calidad, auditiva y tecnología que puedes tener en tu evento. Hablamos si cumples tus 15 años, tu fiesta de graduación, fiesta de matrimonio. Todo esto y más, solo déjalo en nuestras manos. Pasen las horas, pegadito al cubo. Díganle, estoy enamorada, pero no. Lo mejor de la música y animación en vivo. DJ Kira, el verdadero poder de la música en Buenos Aires, Argentina. Que comienza la fiesta. Comunicate ya mismo al 1138-93-8740. DJ Kira, te ofrece calidad y diversión absoluta para tus fiestas. Salao. Salao.